Un solo anhelo buscaré El pares serme a Cristo Con gran fervor aspiraré El pares serme a Cristo Su trono en mí tendrá Jesús Al mundo impartiré Su luz Él llevaré aquí mi cruz Yo quiero ser Juan Cristo Oh mi bendito Salvador Anelo ser Amigo Mi recompensa Y bendición Se acercó Oh Cristo Santo poder Me preparó Mis objetivos Los señalos Será Mi sola Por la petición El pares serme a Cristo Amigo 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 Con tu poder, ven en tu gloria, Padre bendito, no se me cansa, Quiero temer, hazme, oh Cristo, Como tu eres, misericordia, Con tu poder, ven en tu gloria, Padre bendito, no se me cansa, Quiero temer. Padre bendito, no se me cansa, Quiero temer. Gracias.